Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Kerem Bursin y Ander Chelsson dos de los actores más destacados y queridos de la televisión turca su talento y carisma los han convertido en referentes dentro de la industria del entretenimiento y su química. En pantalla ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo es por ello que cada movimiento que realizan ya sea juntos o por separado genera un gran interés y expectativa en los medios y en sus seguidores. En esta ocasión la noticia que ha dado de que hablar en las últimas horas fue el inesperado encuentro entre Kerem y Ander durante una cena en un lujoso restaurante las imágenes captadas por los paparazzi mostraron el momento en el que los actores fueron sorprendidos por un grupo de periodistas que los esperaban a las afueras del establecimiento a pesar de intentar mantener la calma la tensión en el ambiente era palpable y la presencia de las cámaras generó un revuelo inesperado desde hace algún tiempo. Se ha rumorado que Kerem y Ander podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto lo que ha avivado el interés de los medios y los fans por compartiendo momentos fuera de las pantallas. La complicidad y la conexión que ambos tienen es innegable lo que lleva a muchos a especular sobre la posibilidad de que exista algo más que una simple amistad entre ellos las fotos y vídeos de la cena de Kerem y Ander juntos han generado una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales donde los fans han expresado su emoción y curiosidad por conocer más detalles sobre este encuentro inesperado las teorías y especulaciones sobre la naturaleza de su relación se han indicado alimentando aún más el misterio que rodea a esta pareja de actores a pesar de la presión mediática y del interés del público por saber más sobre su vida personal tanto Kerem como Ander han optado por mantener un discreto silencio sobre el tema sin confirmar ni desmentir los rumores que circulan en torno a ellos su hermetismo solo ha servido para aumentar el enigma y la intriga en torno a su relación dejando a todos con la incógnita de que hay realmente entre ellos la popularidad y el cariño que despiertan querer y ande entre sus seguidores han convertido este inesperado encuentro en un tema de conversación obligado en los medios de comunicación y en las redes sociales la expectativa por saber más sobre lo que sucedió durante esa cena así como sobre la posible colaboración de ambos en un nuevo proyecto se ha vuelto cada vez más intensa y ha despertado la curiosidad de todos aquellos que siguen de cerca la carrera de estos talentosos actores a medida que se difunden más detalles sobre la escena de Kerem y Ande las especulaciones y los rumores sobre el significado de su encuentro aumentan alimentando la expectativa de los fans y generando un gran revuelo en el mundo del entretenimiento será que esta escena fue el comienzo de una nueva colaboración profesional entre ambos actores o acaso podría tratarse de algo más personal que ha decidido mantenerse en secreto lo cierto es que la química y la complicidad entre Kerem y Ande traspasan las pantallas y han conquistado el corazón de todos aquellos que siguen de cerca su trabajo su talento y su carisma los han convertido en referentes indiscutibles de la televisión turca y su capacidad para emocionar y entretener al público los ha posicionado como una de las parejas de actores más queridas y admiradas del momento a medida que se develan más detalles sobre la escena sorpresa de Kerem y Ande los fans y los medios continúan especulando y generando teorías sobre lo que podría significar este encuentro inesperado la incógnita sobre la naturaleza de su relación y sobre si habrá o no un nuevo proyecto en el horizonte sigue en el aire manteniendo la expectativa y la emoción en torno a estos dos talentosos actores en revista turca seguimos atentos a todas las novedades y sorpresas que nos depara el mundo del entretenimiento turco y estaremos pendientes de cualquier desarrollo o detalle que se revele sobre este intrigante encuentro entre Kerem Bursin y Ande Ercel no te pierdas ningún detalle suscríbete a magazine en español canal y activa las notificaciones para estar al tanto de todas las noticias y novedades del mundo del entretenimiento hasta la próxima y activa las notificaciones para estar al tanto de todas las notificaciones y activa las notificaciones para estar al tanto de todas las notificaciones